¡Hola a todos! Soy DemasisBasket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nos volvemos a ver otra vez las caras en este día. Dos vídeos que está pasando, pues lo que ha pasado es que estaba navegando tranquilamente en internet. Ahí pasando el tiempo y me he encontrado con una cosa, una cosilla que me ha hecho ahí estar contento. Me ha dibujado una sonrisa bastante importante. Vuelve un clásico de este canal. Ha vuelto a salir el ranking de los 100 mejores jugadores de cara a la próxima temporada de Sports Illustrated. De momento, según lo que me han comentado, tenemos de la posición número 100 hasta la posición número 51. Por favor, cuando salga esa segunda parte, no lo miréis antes que yo. Vamos a respetar un poco los tiempos porque me gustaría traer esa segunda parte y reaccionar todos conjuntamente. Porque ya sabéis que en estos rankings siempre se lía bastante, siempre hay sorpresas, hay alegrías y decepciones de esas tremendas que nos causan traumas importantes y no podemos dormir durante una semana. Bueno, antes de empezar con esta reacción del top 100, últimamente me estáis diciendo que no os llegan las notificaciones de mis vídeos. He estado investigando y por aquí, por la izquierda o la derecha, os dejo unas cuantas indicaciones de lo que tenéis que hacer. Primero de todo, revisad que estéis conectados en vuestra sesión. Luego, mirad que estéis suscritos a mi canal porque últimamente YouTube ha borrado suscripciones, porque sí, por toda la cara. Activad la campanita y tenéis que activar la opción de arriba, la que dice todas, que sale una campana ahí con vibraciones. Luego también en el móvil vais a ajustes, vais a notificaciones, buscáis la aplicación de YouTube y le permitís que YouTube os envíe notificaciones y creo que ya está. Bueno, aquí tenemos el super ranking, lo único que he leído, lo único ha sido la explicación. Aquí dice que es muy difícil, muy complicado, normal, ¿eh? Cosillas interesantes, dice que no hay un criterio ahí súper definido. Hay una mezcla entre cosas objetivas, cosas subjetivas, estadísticas y más análisis diferentes. Luego, jugadores como Kevin Durant de Marcus Cousin y John Wall no van a aparecer en este top 100 porque tienen lesiones complicadas y en teoría no se les espera para la próxima temporada. Y luego, si no lo he leído mal, también comenta, o tal vez lo he leído mal, podría ser que los jugadores de primer año, los rookies, no van a salir. Luego tal vez aparece Zion Williamson y queda un poco retratado, pero bueno, da igual, vamos ahí a un poco a la sorpresa. No me voy a enrollar demasiado con cada jugador porque si no el vídeo durará media hora o incluso más, pero de la 100 a la 51 según lo que me han comentado. Venga va, posición número 100, aquí tiene que salir un jugador, un jugador malillo, ¿no? ¿Andre Wiggins? ¿Andre Wiggins? ¿Andre Wiggins? ¿De verdad me lo estás diciendo? ¿Andre Wiggins? ¿Vale? Que tiene un contrato alto. ¿Andre Wiggins? ¿Me estás diciendo que hay 99 jugadores mejores que Andre Wiggins? Ah, no sé, no sé, no hemos empezado bien, no hemos empezado bien, ya os he comentado que aquí alguno, más de uno, hoy no dormiría. 99, Terrence Wiggins, es mejor Terrence Wiggins que Wiggins, algunos dirán que sí, pero yo de momento me seguiría quedando con Wiggins, aunque claro, el contrato de Wiggins es bastante mejor. 98, TheAndre Jordan, TheAndre Jordan 98, aquí, un jugador que reúne las capacidades de altura, físico espectacular, agilidad, coordinación, potencia. Vale, que no es un pivot moderno, aquí seguramente nos dan una explicación muy bonita, pero no las puedo leer, no lo puedo leer. Pero 98, a mí aquí me cuesta bastante, ya estoy aquí notando una presión en el pecho bastante importante. 97, su compañero Jared Allen, aquí, Sports Illustrating, nos está mandando un mensaje, bueno a mí no, se lo está mandando a TheAndre Jordan, en plan, Jordan, gracias por venir a Brooklyn, pero el hombre titular, el pivot titular va a ser Jared Allen. Veremos qué pasa, yo según lo que he estado leyendo parece ser que Jordan podría tener más opciones de ser titular, e incluso Jared Allen estaría trabajando en la posición de 4 para poder adaptarse en esa posición, si coincide con Jordan y forman una pareja interior temible. 96, el Kuzma. Kyle Kuzma, 96, me estás diciendo, Kyle Kuzma, 96, alguno dirá, hombre, claro, te lo pondrías top 10 porque te gustan los Lakers, no vamos a ser objetivos. Kyle Kuzma, 96, jovencito, buen tiro, ¿cuántos ha promediado de puntos? 17, bueno, por ahí, 96. Vamos a ver, a medida que vayamos avanzando posiciones, qué jugadores salen y vamos a hacer comparaciones. Ahora que sale Kuzma, pregunta rápida, Kyle Kuzma o Andre Wiggins en tu equipo, Wiggins o Kuzma en tu equipo, 5 segundos, déjame un comentario, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yo me quedaría con Kyle Kuzma, básicamente, por el contrato. 95, tenemos a Joe Harris, hombre de la selección de Estados Unidos, uno de los mejores triplistas de todo el mundo y actual campeón del concurso de triples. Bueno, otro jugador que no tiene tanto nombre, pero que sí, que lo valoran en Brooklyn y es otra pieza importante de estos nuevos nets. 94, Dejon Temurray. Dejon Temurray es mejor que Kyle Kuzma. Dejon Temurray es mejor que Andre Wiggins. Aquí ya tenemos bastantes problemas, las complicaciones van aumentando. Es cierto que es uno de los mejores defensores de todo el mundo. En la última campaña no puedo jugar por culpa de una lesión, esperemos que le vaya bien. Y bueno, la parte positiva para él es que LeBron está enamorado de su juego. También creo que tiene influencia que este hombre está en el grupo de representación en el cual está LeBron James y seguramente por eso le cae un poco mejor. ¿Qué número es este? ¿Qué es esto? ¿99? No, venimos del 93. Bama de Bayo. Ahora sí que sí, el pivo titularísimo ya con certeza de Miami Heat después de que traspasaran a Hassan Whiteside. 92, vamos a ir rápido. Spencer Dingwiddie, es que si no, no llegaremos, madre mía. Spencer Dingwiddie, vale, 92, sí. Jugador que te sale desde el banquillo, que cuando sale poder estar tranquilo te anota puntos y tiene ganas de explotar un poco más y alcanzar otro estatus. 91, Derrick White, otra de las invenciones, otro de los descubrimientos de San Antonio Spurs en el draft. San Antonio, eligen a un jugador ahí un poco random, no digo que este sea el caso. Un jugador ahí que cae en una posición lejana, lo trabajan, lo trabajan y no sé qué le hacen, no sé qué le dan, no sé cómo lo alimentan y al final acaban convirtiendo jugadores ahí que están perdidos en auténticas superestrellas. Manu Ginóbili, es cierto que en Europa tuvo una carrera importante, pero posición número 57, madre mía. 90, Zach Labin. Zach Labin, 90, un poco lejos, ¿no? En ese último año arrancó bien. Inicialmente estaban conversaciones para ser All-Star, se lesionó. Uf, yo creo que este año Zach Labin podría estar en la conversación, no digo que entre, pero podría estar en la conversación para ser All-Star. 89, Danny Green, actual campeón con los Raptors, 3&D, pieza importante, escolta titular de los Lakers, 88, Valenciunas. Vamos a ver si le dan o no el anillo con los Toronto Raptors. Kyle Lowry, ya sabéis que le pidió el tamaño, el tamaño no, la fecha tampoco, la fecha de tu dedo, ¿qué digo? Él, no me sale, la talla, la talla, la talla de su dedo. Y al final decidió quedarse en Memphis, él quería ver qué entrenador había, qué proyecto había y al final, bueno, pues se queda. 87, Jeff Tick. Veremos si se queda o no, porque los Timberwolves están ahí un poco pendientes de Chris Paul, a ver si lo conseguimos o no. Y en caso de que llegara Chris Paul, Jeff Tick pondría rumbo a Oklahoma u a otro equipo si hacen un traspaso a tres bandas. 86, Andre Iguodala. 86 Iguodala. A mí me encanta Iguodala. 85, Brandon Ingram. ¿Me estás diciendo que Brandon Ingram le saca tantas posiciones a Kyle Kuzma? Yo prefiero a Kyle Kuzma antes que Brandon Ingram. 84, Alfaro Camino. Alfaro Camino, 84, ahí con la nueva equipación de Orlando Magic que llega procedente de los Portland Trailblazers. Pues aquí ya tenemos bastante problemática. Esta posición yo creo que va a ser bastante comentada en la sección de comentarios. 83, tenemos a Jared Jackson Jr. Joven promesa, futuro jugador franquicia juntamente con Jammeran en los Memphis. Grizzlies en su primer año ya demostró que tiene aptitudes y actitudes importantes. Un hombre tan alto que puede abrirte la pista, que puede lanzar desde la larga distancia y que además pone empeño en la defensa. Pues siempre, bueno, no sé. Ya irá ocupando mejores posiciones. 82. Tenemos a Marcus Smart en la posición 82. Uf, 82 Marcus Smart. Aquí va a haber... Creo que los fans de Boston se van a enfadar bastante. 81, otro jugador con unas capacidades similares a las de Marcus Smart a nivel de defensa, a nivel de actitud y a nivel de intensidad. Yo estoy completamente enamoradísimo de este jugador. Me parece tremendo y yo, pues si tuviese dinero, lo ficharía cada año en mi equipo. Posición 80, Serge Ibaka. Serge Ibaka. Serge Ibaka, veremos este año si tiene ese rol de suplente. Si no, Nick Nors, veremos el esquema que van a hacer. Bueno, pasan los años. Serge Ibaka se quedó un poco más estancado. Apuntaba a ser All-Star. Al final, esa proyección no terminó de culminarse. Pero sigue siendo uno de los mejores interiores de la competición. Y ahora que ha ido trabajando en su tiro de... Pues cada vez es una amenaza más importante desde esas zonas. 79, Julius Randle. Uf, un poco lejos, ¿no? También Julius Randle en los New Orleans Pelicans firmó partidos, firmó actuaciones de esas contundentes que decías. Bueno, tal vez no es un jugador franquicia, pero va por el buen camino. 78, Josef Narkic. Hemos dicho que tenían en cuenta las lesiones. Bueno, claro, lo meten por aquí porque Narkic en principio sí que va a volver. Es cierto que estará unos cuantos meses fuera, o meses, o yo que sé cuándo volverá. Por eso incorporaron a Hassan Whiteside. Pero cuando vuelva Narkic, este hombre tiene el puesto de titular, seguro. 77, Montrell Scarrell. Otro jugador que me encanta la actitud que tiene y las ganas que pone. Posición merecida. Vamos a ver qué tenemos por abajo, pero Montrell Scarrell, candidato a mejor sexto hombre del año. Cada año, siempre y cuando salga desde el banquillo. Pura gárrala de este hombre. 76, Domantas Sabonis. Mmm, sí es muy bueno Domantas Sabonis. Yo tal vez, visto lo visto en este último año, seguramente me ha nombrado más Montrell Scarrell. Pero Domantas Sabonis es cierto que tiene una calidad que no se puede negar. Este año, este año será titular ya de una vez con minutos importantes saliendo ya desde inicio. Y creo que únicamente va a subir y a subir. Y creo que al final se va a entender bien con Miles Turner en la pareja nueva que van a tener por ahí. 75, Lauri Markkinen. Me encanta este jugador. Lástima que estuvo un poco frenado por las lesiones. Pero incluso lo podríamos haber puesto bastante más bajo. Y yo actualmente me quedo con Lauri Markkinen antes que con Kyle Kuzma, seguramente sí. Antes que con Julius Randle, seguramente sí. Antes que con Spencer Dinwiddie, seguramente sí. Lo de este hombre tiene una pintaza tremenda. Y espero que las lesiones le respeten. Porque he visto muchos partidos de Lauri. Y los que he visto me han encantado. Dicen que es un Diernovitsky, pero más atlético. Un Diernovitsky más potente. Salvando las distancias. Que Diernovitsky, ya sabéis, lo bueno que es. P.J. Tucker ocupando... No entiendo estos números. ¿Qué pone? 74. Posición 74. Posición 74. Sí. Es un hombre que, a nivel individual, no te va a levantar una franquicia. Pero como hombre de rol, como complemento en un gran equipo, sí que puede ser ese factor X que te hace elevar a unos escalones más hacia arriba. Bueno, yo a nivel individual prefiero a Lauri Markkinen. 73, Ricky Rubio con los Fenix Sands. Lo que estamos viendo en el Mundial. Nos está gustando lo de Ricky cada vez con más confianza. Tirando, tirando, tirando. Haciendo este Bucks. Y yo creo, creo firmemente que este año en Fenix vamos a ver al mejor Ricky Rubio que hemos visto hasta la fecha. Está creciendo como jugador, como persona, con más confianza. Y bueno, que David Booker se lo va a pasar bien. Insisto mucho en eso. 72, Harrison Burns. No sé si le gustará esa posición, pero yo estoy seguro que está muy contento con el gran contrato que ha firmado y que poca gente esperaba que se lo dieran. 71. Tenemos aquí a Josh Richardson de los Philadelphia 76ers. Él dijo que le hace gracia que midiendo casi dos metros es el jugador más pequeño del quinteto titular. Claro, con Ben Simmons. Dos largos. ¿Qué mide? Dos seis. Dos ocho. Richardson, casi dos metros. Tobias Harris, dos metros. Cuatro, cinco. Seis. Por ahí. Y luego tenemos a Al Horford y a Joel Embiid que están por encima de los dos diez. Por ahí, pues ya. Pues sí, madre mía. Posición setenta. Tenemos aquí a Tadeusz Young. Setenta, Tadeusz Young. A ver, yo creo que lo han puesto aquí porque Tadeusz Young viene con... Él sabe que va a ser suplente. Tadeusz Young dijo que va a trabajar duramente y va a hacer todo lo posible para ganarse la titularidad. Pero que si al final es suplente, pues va a aceptar. Se roló un jugador que ha estado muy infravalorado a lo largo de su carrera. Pero ponme aquí antes a Laurie Markkanen. Ponme a Laurie Markkanen antes, por favor. Sesenta y nueve. Tenemos a Karis LeVert, una estrella emergente. Yo todavía sigo alucinando con el regreso de su durísima lesión. Y oye, que va por el camino. Va por un muy buen camino para ser all-star. Y ahora que no está Kevin Durant y jugar al lado de Kyrie Irving, creo que dará todavía un paso más hacia adelante. Y puede estar otra vez cerca de los 20 puntos por partido. Antes de la lesión estaba a los dieciocho. Luego bajó y se quedó a los trece, creo. Sesenta y ocho. Jailen Brown. Yo con Jailen Brown ya tengo un poco de dudas. Y según lo que estoy viendo, hay división de opiniones. Hay gente que dice que va a ser un grandísimo jugador. Una super estrella incluso. Y cada vez hay más gente que dice que está sobrevalorado. Para vosotros, ¿está sobrevalorado Jailen Brown? ¿O va por el camino de ser una pieza, un hombre de esos de franquicia contundentes? Vamos a ver. Sesenta y siete. Tenemos a J.J. Reddy, que incorporación tremenda que ha pasado un poco desapercibida este verano. Jugador veterano, tirador, muñeca de oro. En un equipo lleno de jovencitos. Seguimos con la posición sesenta y seis. Brooke López en la selección de Estados Unidos por estar sufriendo un poquito más. Pero Milwaukee demostró que era una pieza importantísima. Y que al lado de Giannis, pues, entiende muy bien. Un hombre que te abre tanto el campo y que se ha convertido en un triplista espectacular. Ese cambio es de admirar. Posición número sesenta y cinco, Joe Ingles, hablando de triples, más de doscientos triples en esta última campaña. Una mecánica muy rara, pero un jugador que ahora, en teoría, va a salir desde el banquillo, ¿no? Porque si tenemos a Mike Conley, Donovan Mitchell y Bogdanovic, ¿qué pondrán a Joe Ingles o a Bogdanovic como falso la pivot? Y ahí con Gober como hombre grande para cubrir los agujeros y para tener un hombre de referencia. Pues podría ser, pero no me sorprendería que saliera desde el banquillo. Y en caso de que saliera desde el banquillo, pues podría ser un candidato también muy importante ganar el premio de mejor sexto hombre. Sesenta y cuatro, Robert Covington. He estado leyendo páginas de noticias de Timberwolf y dicen que la mejor incorporación de Timberwolf en este verano no es ni los fichajes que han conseguido en Agencia Libre, ni traspasos, ni draft. Dicen que el mejor fichaje es la recuperación de Robert Covington, que estuvo lesionado y ahora ya está sano. Ataque, defensa, triples, buenos ingredientes. Pero sesenta y cuatro, amigo mío, no sé qué decirte. Yo pondría antes a que ya soy pesado con Kuzma. Pondría Kuzma, pondría incluso a Andrew Wiggins. Sesenta y tres, Eric Gordon. También está contento por la renovación con Houston Rockets. Hombre importantísimo en estas últimas campañas de los Rockets. Y sin él los Rockets no habrían llegado tan lejos, entre comillas, porque cuando hay partidos atascados y Harden está ahí defendido, está un poco fallón. Viene este hombre. Tres, cuatro triples. Una mecánica rara, pero de esas, brillantes. Sesenta y dos, Trey Young. Trey Young. Buena campaña, buen inicio de temporada y mejor segunda vuelta. Y ganándole cada vez más terreno a Luka Doncic en el premio de mejor rookie del año. Pero al final se lo acabó llevando el esloveno. Sesenta y uno, Malcolm Brogdon. Otra grandísima incorporación. Y Víctor Ladipo, cuando regrese, dice que ya está súper hypeado y muy contento. Y con muchas ganas de compartir pista con este jugador que fue rookie del año en los Milwaukee Bucks. Sesenta, Aaron Gordon. Poco a poco ganándose más la confianza y el respeto de los rivales. Es un jugador que a mí siempre me ha encantado. Es mucho más que mates cuando antes de llegar a la NBA lo comparaban con Blake Griffin. Yo también lo comparaba. Pero la gente únicamente veía highlights, mates, mates, mates. Es cierto que abusaba mucho y sigue abusando de su físico, pero está trabajando mucho. Y cada vez es mejor a nivel de manejo de balón, de recursos, de movimientos, a nivel de tiro. Este hombre sigue siendo muy joven. Si sigue con esta ética de trabajo, atención, con lo que puede llegar a conseguir podría ser... All-Star 59, Gordon Hayward. ¡Ay, Gordon Hayward! ¡Qué decepción! ¡Qué tristeza! ¿No con este jugador? Lástima de esa lesión, ¿eh? Un fue All-Star en Utah Jazz, daño tremendo. Te vas a Boston como una superestrella, una etiqueta de jugador franquicia para liarla con Kyrie Irving y te lesionas en tu primer partido. ¿Volverá a recuperar la confianza? Según lo que hemos estado leyendo y lo que nos ha llegado, parece ser que sí, que Gordon Hayward volverá a ser el mismo que Gordon Hayward. Y ya está cansado de estar ahí tan abajo y quiere volver a lo más arriba. Esperemos que así sea y Boston, pues será una buenísima noticia para ellos. ¿Qué es esto? ¿Un 58? Ya sí, un 58. ¡Clay Thompson 58! A ver, yo entiendo que lo van a poner aquí por la lesión, porque viene de una... Bueno, tiene los ligamentos rotos y volverán el mes de febrero aproximadamente. Yo creo que lo van a poner aquí, porque si no, Clay Thompson tendría que estar en el top 10, no mucho más allá. 50... Vale. Si ponen otro porter antes que Clay Thompson es por la lesión. Es por la lesión. Voy a mirarlo. Sí, bueno, la lesión. Lo ponen por la lesión. No hay otro motivo. Muy bien, otro porter. No le voy a quitar crédito a este jugador. Desde... Bueno, en su época en Washington Wizards. A mí ya me gustaba. Tenía una época que no lanzaba. No lanzaba nada. Pero lo poco que lanzaba lo terminaba anotando. Y terminaba con porcentajes por encima del 50%. 50%, 56, Clint Capella. Tanta diferencia hay entre Clint Capella y DeAndre Jordan. Tanta, tantas posiciones. Me gusta, eh, Capella. Prefiero a Clint Capella que a DeAndre Jordan, pero tanta distancia. No sé, 55. Derek Favors. Otro hombre que no tiene tanto nombre, ni reconocimiento, ni crédito. Pero también ha sido una incorporación importante para los New Orleans Pelicans. Veteranía para un equipo de jóvenes. Y va a ser titularísimo, vamos. Es lo que yo creo. ¿Qué número es este? 54. Buddy Hill. Bien. Buddy Hill. Aquí sí que estoy de acuerdo. Yo ahora mismo prefiero Buddy Hill que Andrew Wiggins. Posición 53. Lou Williams, 53. Bastante lejos, eh. Lou Williams, 53. Que viene de ganar el premio de mejor sexto hombre. Se ha convertido en el hombre de banquillo que ha anotado más puntos a lo largo de toda la historia. Falta poco. 52. Bogdanovich. Fichaje bastante, bastante top. Muy top de Utah Jazz. De unos Utah Jazz que, repito, que pueden liarla mucho este año. Y finalmente, posición 51. Tenemos a John Collins. No terminamos bien este vídeo, eh. Me gusta a John Collins. Me gusta. De hecho, he estado a punto de comprarme su camiseta. Interior joven, rápido atlético. Buen finalizador. Buenas conexiones con Troy Young, pero... No. 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 Teniendo en cuenta lo que he visto en posiciones más lejanas, no. Y hasta aquí termina. Resumen de esta primera parte. Bueno, si queréis que reaccione a la posición 50 hasta la número 1, reventad este botón a likes. Es que últimamente está bajando bastante. Y eso que... Resumen. Decepción. Decepción. Y sé que es muy complicado, pero... No me gusta demasiado. No. Venga. Y vaya bien. Gracias por ver el video.